¿Cómo obtener liberación financiera por el amado Saint-Germain y Lady Nada? Mis benditos, grande es el privilegio que ustedes tienen de estar a la vanguardia de este servicio, el cual un día liberará a América y el mundo. Llegará el día en que traerá a la Tierra la tan anhelada condición, cuando toda la humanidad estará en paz y cesarán todas las contiendas. Oh, ¿acaso no pueden ustedes sentir, aún mientras hablo, el júbilo y la realidad de vivir en un mundo así? ¿Sí? Dicho mundo ha existido muchas veces antes y volverá a existir en la Tierra, y esta vez permanentemente. ¿Acaso no vale la pena todo esfuerzo que la humanidad pueda hacer para establecerlo una vez más aquí en la Tierra? Voy a hablarle ahora individualmente a cada uno de ustedes. ¿Te das cuenta de que realmente significa el que tu ser esté dispuesto a servir? Individualmente, esto te está liberando a pasos agigantados. Les imploro a ustedes, amados corazones, que todavía no han alcanzado la liberación financiera. Oh, por favor, no se desanimen. No pueden fallar en conseguir su suministro. Por favor, créanme cuando les digo esto, ya que ustedes están realmente cerca de alcanzar la liberación. Sigan invocando a la acción una y otra vez a su magna presencia I am, you soy, cayendo en la cuenta de que esa magna presencia que les da la vida es la casa del tesoro del universo, su casa del tesoro, a la cual pueden invocar y hacer que a cada momento se les descargue lo que necesitan. Todos los que están aquí, que todavía no hayan podido sentir la plenitud de la realidad de su liberación financiera, por favor aprovechen esta oportunidad y permítanme asistirles a experimentar ese sentimiento ahora mismo. Invoco a la magna presencia I am, you soy, para que disuelva toda duda y cuestionamiento en sus sentimientos en cuanto a su habilidad para invocar la presencia a la acción, para que esto se descargue ahora mismo. Por favor, al tiempo que les hablo, sientan como el poder de mi propio logro entra en sus conciencias y mundos y les da ahora mi sentimiento, el verdadero sentimiento de su liberación financiera, de una vez y para siempre. De manera que puedan ustedes hoy mismo salir como maestros de sus mundos financieros, sea que tengan plata en los bolsillos o no. Su magna presencia I am, you soy, está lista para descargar a sus manos la opulencia del universo, una vez que ustedes puedan eliminar las dudas, temores y escepticismos en sus sentimientos en cuanto al poder de su presencia para dicha opulencia en sus manos y uso. Su presencia gobierna todos los conductos en el mundo. Mis amados, su cuerpo mental superior que conoce la perfección de la presencia y las necesidades de ustedes responderá a todos sus llamados y de hecho lo hace. Pero estén pendientes de que en sus mundos emocionales no haya ninguna duda acechante que pueda obstruir el camino o el sentimiento de su inhabilidad para invocar su presencia a la acción. Lo único que necesita es que ustedes la invoquen fervorosa y sinceramente. Sigan haciéndolo hasta que tengan el poder de su propia presencia actuando por todas partes. No hay nada en el mundo que pueda detenerla. No conoce interferencia ni resistencia alguna y tendrán el poder y la liberación que la presencia tiene reservados para ustedes. Por favor, acepten esto y que todos se colmen con la electrificante conciencia y aceptación de su propia magna presencia, I am, yo soy, su casa del tesoro. Descargando de ahora en adelante todo el dinero que ustedes requieren a través del poder del amor divino, ya sea directamente o a través de conductos, para suministrarles y darles la felicidad y el confort que requieren para prestar el servicio que su corazón anhela. Solo hay un obstáculo en el camino hacia la perfección que la presencia tiene y no es otro que su mundo emocional. Recuerden lo que el mensajero les ha dicho tantas veces. Si su aplicación no está produciendo los resultados que necesitan, entonces digan Magna presencia, I am, yo soy. Saca de mi mundo emocional todo aquello que parezca ser un obstáculo en el camino y descarga tu poderosa energía inteligente para que vaya adelante y produzca estos resultados. Magna presencia, I am, yo soy. Asegúrate de que esto se haga ahora. ¿Qué podría enfrentarse a esa gran presencia poderosa el gobernante del universo? Siéntanlo profundamente ahora que se está dando la oportunidad. Oh amados míos, siéntanlo, siéntanlo, siéntanlo. Ahora bien, quiero decirles algo más antes de terminar y concierne al dinero que ustedes requieren en su mundo ahora y en el futuro. En tanto que el dinero sea un medio de intercambio, recuerden, amados hijos, que ahora es el momento de anclar esto firmemente en sus conciencias. Su magna presencia, I am, yo soy, la cual suministra vida a sus cuerpos, es también la casa del tesoro. Por esto quiero decir que la presencia es la inteligencia que despeja el camino y les da el suministro de dinero que necesitan para cosas en el mundo externo. Hay muchos adultos que no entienden esto muy bien, pero, no obstante, ustedes como niños, hoy pueden entender que su magna presencia, I am, yo soy, es su casa del tesoro, el medio mediante el cual les llega el suministro de dinero. Si ustedes siempre le piden a su magna presencia, I am, yo soy, que les despeje el camino y que procure que siempre se les suministre el dinero que requieren en su servicio a la luz, entonces la presencia proveerá medios y maneras a través del poder del amor y orden divinos, de manera que ustedes puedan tener y siempre tengan el suministro de dinero que requieren para las cosas que desean utilizar en su actividad física externa. Oh, no vuelvan a autolimitarse de ninguna manera. Mis amados, les imploro. Su magna presencia, I am, yo soy, es su depósito de salud, fortaleza, suministro, dinero, felicidad, júbilo y todo lo que requieran. La plenitud de la presencia está anclada allí, señalando arriba al cuerpo electrónico. Está lista para verter ilimitadamente todo lo que ustedes requieran. ¿No aceptarán ustedes eso? Con respecto a su suministro de dinero, no aceptarán a su presencia como su depósito. Luego, de necesitarse canales para su suministro, dichos canales tienen que trabajar armoniosamente para el suministro de ustedes. ¿No ven cómo esto no puede fallar? Si alguno de ustedes carece de suministro de dinero, se debe a que tienen en su mundo emocional la conciencia de su limitación. Intelectualmente, ustedes no están conscientes de que este obstáculo está actuando en sus sentimientos. Saca de mí el sentimiento que está obstaculizando el camino. Descarga el suministro de dinero que yo necesito en el servicio de la luz. Afirmaciones para el dinero Yo soy, la gran opulencia de Dios, hecha visible en mis manos, en mi uso ahora y continuamente. I am, yo soy, la presencia activa y visible de esto que yo deseo ya manifestado. I am, yo soy, la precipitación y la presencia visible de cualquier cosa que yo desee, y no hay hombre ni cosa que pueda interferir en ello. I am, yo soy, la sustancia, la opulencia, ya perfeccionadas en mi mundo, de todas las cosas constructivas que pueda yo concebir o desear. I am, yo soy, la riqueza de Dios en acción, ahora manifestada en mi vida y mi mundo. La presencia, I am, yo soy, gobierna todo canal existente en manifestación. Lo gobierna todo. I am, yo soy, todas las oportunidades para prosperar, viniendo hacia mí ahora y continuamente. I am, yo soy, la presencia activa, atrayendo todo dinero que requiera a mis manos y uso instantánea y continuamente. I am, yo soy, I am, yo soy, I am, yo soy, yo sé que I am, yo soy, el uso de la ilimitada abundancia de todo bien y perfección de Dios. I am, yo soy, yo soy, la presencia activa, trayendo este dinero a mis manos y uso instantáneamente. Gracias, Padre, porque esto ya está cumplido. Extracto del libro Los discursos del yo soy por los maestros ascendidos. Gracias. Gracias.